si juegan pvp este comité de ahí no se lo pueden perder real play vamos a estar analizando el comité de anunciado de wupper para noviembre y es que no sólo wupper va a tener su comité bueno técnicamente sí pero también cooper de palia y cloud side y hablando de que la gente puede llegar a ser una máquina vamos a ver un poquito todos los detalles rápido y vamos a ver por qué tienen que jugarlo sí o sí este comité realmente ya se haya filtrado así que pues no es como que guau pero si es guau o sea muy raro no pero bueno los detalles rápidamente 5 de noviembre de 2 a 5 hora local normalito wupper y wupper de paldea van a estar debutando el cine wupper de paldea para ese super normal no pero bueno tenemos que cuax a ir va a estar aprendiendo a cuacola y a grandes rasgos realmente no parece como un buff ni nada porque cuax ayer bomba fango roca es la vez son muy buenos muy buena cobertura pero a cuacola le da algo gente le da algo que ahorita van a ver no que por si es muy bueno y tenemos a clots ayer que clots ayer va a estar aprendiendo me acuerdo esto que significa absolutamente nada porque porque no sabemos qué va a traer si bien se han filtrado o se han minado algunos muses que puede tener ya saben que un día antes pum le quitan todo y le ponen cabezazos en y listo se acabó clots ayer inútil pero bueno vamos a ver qué es lo que puede aprender no tenemos la investigación de paga tenemos que el bonus esto me causó mucha intriga porque la mitad de distancia para eclosión antes era en mis tiempos no como viejito pero en mis tiempos era un cuarto de distancia para eclosión de huevos tomando en cuenta que este evento es literalmente en medio del safari city de ciudad de méxico así que quién sabe no pero saben los bonos de caramelo más probable de xl el incienso y los módulos de tres horitas y los bonos de intercambio que es como que lo usual no el bono de incursión tanto grupo como perpal de a por si no pueden jugar a esas horas hacen la incursión y bueno va a haber más spam del comité de los uppers e investigación de campo exhibiciones en la lote de la comunidad lotes del evento y obviamente lo que nos gusta a todos pegatinas pero bueno vamos a ver por qué el buen rosa les dice que no se lo pueden perder pero que nada vamos a estar viendo coax ayer y vamos a estar usando la herramienta de pipoc de matrix en batalla no estamos comparando el coax ayer normalito que es disparo al lodo bomba fango y rocafilada con el que yo creo va a ser el nuevo music preferido no mucho que después disparando aqua cola y roca fila no vamos a ver contra el meta o sea contra lo que en teoría siempre vas a estar viendo al menos en ligas y tenemos que el de aqua cola le va a estar ganando a cuatro pokémon nuevos diggers y ligar ligar normal y vigoros que realmente creo que ahí el que más vas a estar destacando es liga de ligar shadow porque antes no le ganabas o sea quieras o no sigue siendo un tierra el roca filada es neutra y creo que no lo no lo matas de dos ya que llegar es bastante tanquecito pero obligará ha ganado mucha popularidad desde su buff a golpeer y excavar así que con acuacola ganarle esos dos match para mí la verdad es muy bueno sobre todo en los torneos oficiales en los regionales en los torneos etcétera etcétera no sé si para para que dile creo que bomba fango va a seguir siendo muy bueno pero creo que acuacola si va a ser muy útil en torneos oficiales donde obviamente casi todos o no sé el 50 60 por ciento llevan ligar como su volador y pues va a estar siendo muy buena no realmente sólo va a estar poniendo el antón con pistola agua porque pues no le puede ser acuacola y el stone edge pues no es suficiente otro más que van a estar cambiando así mucho pues es el diggers y que digas y es un poco aunque a veces entra sale del meta no sabes como que si no si no va a estar el de chispa del antón de chispa igual lo vas a ganar mucho peor pero pues igual lo vas a estar vamos a ver si cambia algo más el rey steel lo vas a seguir ganando pero no tan tan bien como antes y que también tomen en cuenta eso y el stone fish pues igual lo va a seguir ganando no también o sea está sacrificando como tu match o tu muy buen match contra los aceros por un muy buen match contra voladores no que contra toxic pero que igual lo sigues ganando pero pues no también el vigor o lo ganas que el bolo creo que no es tan importante porque viva las cosas más en copas temáticas pero creo que este cambio de ganarle a las dos facetas a las dos pues vertientes de ligar es un cambio muy bueno obviamente ya va a depender de tu equipo de composición etc etc pero creo que acocola si tiene cierto lugar con quarks ayer y bueno vamos a estar viendo clots ayer que clots ayer ahí tengo mucho miedo gente porque a mí me gustaría que fue un poco que llegara y cambiar al meta como lo hizo su momento warring o esto un fiso o algo así pero ya saben que ni antica veces dice nada ponle cabezazos en y pum se acabó muerte inútil se definir pero bueno es un poco más primero muy tanque vean me imagino que conocen a toxapex un pokémon pues tanque también como tentacle pero más tanque es igual de tanque o sea literal es que exactamente el mismo overall del mismo esta product solo que clots ayer depende más de la estamina y toxapex más de la df pero son muy tan que los dos lo pueden comprar también por ejemplo con un bronquete a menos un poco muy tanque con mandibus que también es un poco muy tanque así que más o menos sean unidad como posibles ataques que puede tener al menos ahorita tiene disparo lodo y puya nociva dos ataques muy buenos y quiere desordenación de energía pues el disparo si quieres un poquito más de daño pues pueden ser en cuanto a cargados tenemos acid spray tenemos usted creo que no lo pueden ver no pero bueno tiene bomba ácida tiene terremoto tiene bomba lodo tiene roca filada y tiene surf ya literalmente tiene todo todo para hacer una aberración de naturaleza y mega cuerno pero siendo honestos si se queda ponle turf y stone edge ponle que se quede eso con puya nociva no creo que en este me acuerdo vamos a ver cómo uniría contra el meta tiene 23 wins y 18 derrotas que la verdad no es para nada más realmente la está ganando a los fuegos le va a estar ganando a los lucha le va a estar ganando a los algunos voladores pero pues depende mucho que le pongan si le ponen si le llegan a poner por ejemplo puras nukes pueden poner el disparo lodo para que cargue rápido y vamos a ver terremoto stone edge 22 wins 18 derrotas ahora si ya le gana le gana bastion le gana rey y steel le gana lantum le gana toxic pero le gana steelix o sea esta cosa tiene absolutamente todo para ser meta relevante nuevamente pierde contra pero contra los planta ya que realmente no tiene con qué pegarles pero bueno creo que algo más realista puede ser es lucho un terremoto y bueno tiene 20 wins 20 derrotas un poquito más balanceado un empate por ahí y contra los dos plantas que no son vinazor porque vinazor es neutro o víctiles y le gana sobre todo porque es muy tan que le gana hacer period también le gana muy poquito muy cerrado no pero le gana es un poco más que la verdad me emociona mucho ojalá leen ataques buenos ni antes y por favor pero pues realmente no se pueden perder este comité no si tienen un perciado ahí recuerden que tenemos evento de frustración creo que la siguiente semana así que y teléfono de esos esos úpera esos cuax hay deseado también recuerden que son diferentes wu perdón no es como que wu pero evoluciona tanto cuax ayer como clots ayer son totalmente poco más diferentes así como tuvimos con el sandlas y sandlas de alola en su community day y creo que no más hemos tenido esas ese comité de con estas variantes pero bueno puede ser muy buen comité y yo recomiendo siempre tener la opción de hacerse coax ayer tanto con bomba fango como con acuacuela como con creo que aprende otras cosas no supera como con pistola agua también porque pues nunca se sabe cuál va a ser el bueno para ciertos no y bueno quise hacer este vídeo para que estén atentos y para que no tengo su calendario mínimo evolucionar y capturar una decente para pvp gente ahora sí si le gusta esta clase de vídeos un poquito más informativos un poquito más de blablabla un poquito más de dándoles consejos sobre la vida pokémonesca y en los comentarios y como siempre digo muchas gracias por seguir con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y